Miren amigos, estoy aquí en Quiroga. Dice... Carnitas Carmelo. Arre, ¿cómo andas? De lujo. ¿De lujo? De lujo. ¿Qué vendes? Carnitas de caballo, hijo. ¿Desde cuándo vendes carnitas? Ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Y sí, ¿sí la armas? Porque a mí se me hace que los huevos carmelos no la arman. Sí la arman. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no la vamos? Ay, 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 ahí está el cuarquillo, ahí está el cuarquillo. Carnitas Carmelo, invita a los que vengan a Quiroga, ¿puedes? No, pues tú eres quien vas a invitar, no yo. ¿Qué decirles que vengan a poner las carnitas? Pero no me das pues la prueba esa muchacha. Dame la prueba. Saca la prueba. Arre, a ver, a ver. Ay, condenado Carmelo. El más viejo de los carmelos. Vamos a pasar, sale. Va. Este es el carmelo número uno, ¿verdad? Sí, manito. El más viejón. Y acá tengo otro carmelo. ¿Qué pasó, gallos? Este es otro carmelo. Carnitas, la hay. Mira. Ahí está. El otro carmelo. Van dos carmelos. Y acá está otro carmelo. Van tres carmelos. Los carmelos, pues, quieres recuperar seguidores, quieres llegar a los dos millones de seguidores. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Hacerme el puerco. Órale, órale. Ahí está, ahí está. ¿Sí el arma? De lujo. De lujo, de lujo. A ver, pero oye, lo que me gusta es hacerse vestido. A ver, no digo el mantil, a ver el mantil. A ver, a ver, ahí. Cuatro, cuarenta y tres, siete, cuatro, treinta y uno, siete, setenta y dos. Sí. Para todos los eventos. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. ¿Qué significan las estrellas? Ah, pues que usted se... Pues tú sabes, cinco estrellas. Ahí te va, ahí te va. A ver. Las estrellas significan, significan que somos cinco generaciones de carmelos. Arre. Eso. Nomás cinco. Ya, mira, aquí está. Sí, sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. ¿Puedo decir de quién? De don Pascual. Ajá. De don Carmelo. Ándale. De José, tu servidor. Arre. De mi hijo Cirito. Ah. De mi nieto Emiliano. ¿Dónde está Emiliano? No lo conozco. ¿Dónde está la escuela? Arre, macho. Ahí va. Seguimos con los dos carmelos. Tres carmelos. Aquí va otro carmelo. Cuatro carmelos. ¿Dónde está? A ver, el carmelo de aquí, ¿dónde está? Ah, es aquel que me dijo. Y acá está... Jaime Ayala. Este es Jaime. Acá está Jaime. Jaime Ayala. Jaime Ayala. Siento veinticinco años de tradición. ¿No más? Siento veinticinco años no más. Ándale. Échale pues, Jaime. Las primeras carnitas en Quiroga. ¿Serio? Estas fueron las iniciadoras. Oh, ándale. Échale pues. Miren, este es Jaime. Sí. Y acá, arre, macho. Jueves y domingo, nada más. Jueves y domingo. Jaime Ayala. Bueno, acá está. ¿Carnitas de olivo? No, no hay gente. Bueno, continuamos acá. Acá está otro carnitas, carnitas. Las carnitas de polo. Las carnitas de polo, vas a ver. Polo, levántale ya la carnita, porfa. Bueno. Sale. No quiere mostrar él las carnitas, ni modo. Tú tampoco las quieres mostrar. Tampoco quiere mostrar carnitas. Tú sí las muestras. Sale. Chulada, chulada, papá. ¿Pero que te dé un taco? No, gracias, gracias, gracias. Ahorita, ahorita, ahorita. Hasta dos. Un taco que se vea. Hasta dos. Hasta dos que se vea. Ahí va, ahí va, ahí va. Aguátame, aguátame. Permíteme, déjame. Es que me resbala el palito. Póngalo aquí. Ahí, ahí, ahí. Póngalo aquí. Aquí se lo vamos a poner. Sí, ahí ponlo, ahí ponlo. Para que no se resbala el palo. No quiero malos comentarios, porque algunos compas de aquí están poniendo malos comentarios en mi canal. Y ya casi identifique quiénes son. Quémalos a los coches una vez. Sí, y una vez los voy a quemar. Sí. Sí. Órale, órale. Ya les digo. Porque muchos son envidiosos. Envidiosos. Son envidiosos. Exacto. Y aquí debe de haber, para todos debe de haber. Porque para todos sale el sol. Exacto. Y no es justo. No es justo. Ahí está. Dale, carajo. ¿Cuál es el carnet que comió? No, no, no. No me refiero a eso. Lo que pasa es que hay algunos de los carniceros que, pues que ponen, se echan tierra entre ellos, ¿no? Y eso no está bien. Deben de echar carnitas, atención, calidad. Sí, te echangues a más descartar lo amigo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sabe de quién más por acá? Aquí hay más carnitas. ¿Carnitas de quiénes son estos gallos? Olivos. Ah, carnitas de olivo. ¿Les ponemos un medio? Esto, ándale. Ándale, miren nomás. Tradición de caritas. Miren, yo no tengo predilección por ninguno. ¿Sí? Por ninguno. Así que son ustedes los que pueden elegir, los que deben de venir y decir, yo voy con olivo, yo voy allá con los carmelos, yo voy con, en fin, con todos ellos. Entonces, quien guste puede venir y sobre todo, sobre todo la atención, acá tenemos otro carmelo, nueva, aquí esos carmelos son de los, de los morros. Ahí está, ahí está la carnita. Échales, pues. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, a ver, mira, ese muchacho, dale la prueba, dale, dale un toquito a este muchacho. ¿Qué? Yo soy local, a los locales no le dan. Ah, no les, oye, que no me les das a los locales. No, pues, tú dales, 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 acá está otro carmelo, puros carmelos, ahí está. Ya les digo, amigos, como que hoy, como que hoy no les noto la infundia, como que no, como que ahora andan, como que ahora los, 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 todos los carniceros, como que están muy tristes, como que andan muy guangos ahora. Es el papá de los carmenos, dice él. ¿Eh? Y es que también me encarga, porque están tristes. Sí, ¿verdad? Ándale. Ahí está el puerco. Ahí le van sus coronitas de pilón, joven. Mi amigo cotidiano. Arre, macho. Arre, macho. Échale, 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 échale. Era nomás los pros. Ay, 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 papá. Mira nomás. Ay, atáscate, que hora que hay carnitas. Mira nomás. Échale cuero, échale cuero. ¡Huele pilón! Ahorita vas a ver el pilón que le va a hacer. ¡Huele pilón! No seas, no seas agarrichi. ¡No! Échale, 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 échale. ¡Órale, mira! Ahí está. Ahora me voy, estoy luciendo, ¿no? Porque estás grabando. Eso es todo. Cuatro kilitos, carnal. ¿Cuántos? Cuatro. Condenado este. Mira, ahí estamos a poner una botanita en este. La voy a invitar yo. Hice una lengüita. Esto va de regalo. Era. Era, carnal. Para que se echen el vinagrito. Échale el buche. Échale el buche. ¿Y un juez, era? Órale. Eso va de regalo. Eso es todo. Ahí está. Mira, nomás que hay carnitas. Échale, pues, Cuco. Échale, échale, échale. Sí. Aquí estamos, aquí estamos. 125 años de tradición. ¿Aquí con quién? Jaime Ayala. Jaime Ayala. Jaime Ayala. Jaime Ayala. Tomás Ayala fue el que las inició. Mi abuelo Tomás Ayala. Ese fue el mero dueño de esta. Échale, échale. De esta cosa. Aquí estamos para servirle para toda la República Mexicana. Y hasta internacionalmente. Échale el pilón. Los han visitado. De España, de Alemania, de China. De Francia, de Ucrania. De Bielorrusia. De Bielorrusia. Mata el saludo, pues, el gallo. Sale. Saludos desde Quiruga. Puras carentas. Jaime Ayala. Arre, macho. Jaime. Gracias, Jaime. Órale. Y aquí está el Carmelo. Carmelo, el número uno a nivel mundial. Carnitas, Carmelo. No hay otro. De Carmelo, de la carta de Carmelo salieron todos los trabajadores. Claro. Échale, aquí estamos para servirle. Número uno a nivel mundial. Carnitas, Carmelo. ¿Y para dónde vas a mandar saludos? ¿Para qué países? Saludos a todos los Estados Unidos de América. No se olviden, venganse. Estamos acá en la capital moneta de las carnitas. En Quiroga, Michoacán, México. No se olviden, México. Dale, pues, aquí a mi primo. Dale allí. Dale, pues, una tortillita. No seas así hombre. No tengo yo tortillas. No tengo. Pero aquí le damos. Dale una. Ahí está. Dale, dale a mi primo. Ahí está, hermano. Gracias. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Ay, 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 condenado. Pura miel, pura miel. Pura miel, puras carnitas. Puras carnitas. Ay, condenado. Vanda el saludo. Córrele, porque ya se va a acabar el rollo. Un saludo para toda la Unión Americana, a toda nuestra República Mexicana, a todos nuestros hermanos que residen en Estados Unidos. Para El Salvador, Guatemala, Colombia, a todos. Y también para Rusia. Y Rusia también. Y también para Ucrania. Ucrania. Que lleguen a un arreglo, que dejen a andar peleando. Y tú también que dejes un arreglo con tu yerme, ves, que te cae bien gordo. Sí, sí, es tóxico. Ándale, ahí va. Un saludo para todos, amigos. Dale, pues, se le va a la reta. Ahí el primo. Vénganse. Es que no les das, pues, tú. Ay, hijo. Dale, dale, dale. Dale. No, no, no. Denle, denle. A la gente. Es que es eso, hombre. Caramba. Con lo bueno no se joda. Ah, güey. ¿Eh? No, pero tú, dale. Hasta paredes que vengo. ¿De dónde? Arre, macho. Qué nomás. Ay, papá. Ay, papá. A todas las cationes, aquí hay carnitas. Bueno, y con esto hago el cierre, amigos. Ya lo saben, estamos en Quiroga, capital mundial de las carnitas, aquí con los carmelos y compañía. Mis respetos para todos. Y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, hermanos. Que Dios me los bendiga y muchas felicidades. Ustedes son exponentes de la gastronomía vichuacana. Carnitas. ¿Sale? Arre. Con el más viejón de los carmelos. Y ya lo saben, estoy en el cotidiano de YouTube, en AnoCotidiano en el Face, mis páginas de lo cotidiano. Y aquí estamos. Suscríbanse y compártan nuestras tradiciones, nuestra cultura popular. Carnitas desde Quiroga. Desde Quiroga. Desde Quiroga. Ahí están, ahí están todos, ahí están todos. Ahí están todos, ahí están. Ahí están todos. Hasta allá. Vengan y compren donde ustedes crean que los tratan mejor, donde están más sabrosos. Donde ustedes gusten. No tengo preelección por nadie. Solo amigos. Y como todos son amigos, para todos, a todas. Dimele, mira. vienes desde la República Hermana de Brasil ¡Dales! ¿Qué es eso? ¡Dales! ¿Te gustan las carnitas, gallo? ¡No lo sabemos! Bueno Tengo un lugarcito acá donde se pasen a sentar para que coman a gusto Adiós, amigos Un fuerte abrazo para todos